El popular gigoló Javier Basterrica volvió a darse una vuelta por la baqueteada Cajabo, Badonia. Y además de blanquear que al parecer se estaría morfando una espectacular morocha, sin haberle mordido el monedero aún, también se cruzaron fiero con Franco Torquia. Y créame que la sangre no llegó al río, porque entre los dos no se junta sangre ni para hacerle una transfusión a un mosquito. Está con nosotros, señores y señores, un aplauso, por favor. Un cerrado aplauso. Arriba, 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 vamos. Only night. Arriba, arriba, vamos. ¡Ah! Arriba, 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 aplauso. Javier Basterrica con nosotros. Vos vas a saber resistir. Buen día. Buen día, huevo. Buen día, huevo. Buen día, huevo. Ay, qué rica que está la papa. ¿Estás de novio o cómo estás? Nada, más o menos. Bien. ¿De novio? Sí, sí. ¿Con quién? Un chorizo. Bien, bien. Bien, buen día, huevo. Arriba, arriba, vamos. ¿La conocemos? ¿O el de este? Muy bien. Muy bien. Claro, claro, claro. ¿Ese es el espectáculo? ¿Este es el espectáculo? ¿Roto? Se ha hecho lasañas así de pito. Algo por el estilo. Buah. Tengo entendido que el día en el cual te vieron... Habla, marica. ...varias personas, digamos, como a los arrumacos con tu actual novia, vos regresabas, justamente, salías del boliche con una importante prensa, una importante pública de la noche. Sí, yo. Y que te habrías subido a un Audi TT plateado, como que todo el mundo estaba pendiente de eso. ¿Esto es así? ¿Ocurrió de verdad? Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Qué cool que sos, ¿no? Esa es la novia de Javier Mastarrica. ¿Te la llevás dos cuadras en el pingo? ¿Cómo está? ¿Dios le da pan al que no tiene dinero? Bueno, le impuesto a las ganancias a todos. Fíjate esto. Andate que no quiero que me pidas perdón. ¡Ese es el espectáculo! ¡Ese es la voz! ¡Oh, gracias! ¡Fue el juego de los rolios! ¡Fue el juego de los rolios! ¡Fue el juego de los rolios! ¿Tenés todas tus remeras Onda Polo? ¿Hay algún acuello redondito, camín? No, te... no, te... no, te... Hola. Tengo, pero uso poco igual. Usa poco, percioso. ¿Y pantalones blancos cuántos tenés? ¡18! ¡132 ahora! ¡Ay, qué cool! ¡Qué cool! ¡Buen día, huevo! ¿Y estás inaugurando dónde? ¡Los 30! ¡Vos fresco! ¡Vos colorado! ¡Vos del campo! El tema de esta historia, con el tema de lo judicial, más que nada. ¿Qué dices? Es que presencias muy poco, como verás en la tele, muy poco. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Y como lo prometido es deuda, dejamos para el postre el enfrentamiento entre el Yigoló y Torquia. Sí, ya sé que es un postre excesivamente tóxico, pero es lo que hay, doña. ¿Hiciste una presentación con la Fabi Mendoza, judicial? ¿Sí? Sí. ¡Ganate, por favor! Acusándolo de... Amenazas coactivas. ¿Ah? ¡Ay, por favor! ¿Ah? ¿Ah? Por lo de la tele, el programa de Mariano Fabiani. Sí, aparte por amenazas de muerte en Twitter y en todos lados. ¡Aguantada! Y procesado, ¿por qué? ¿Por estafa? Por... Sí, por... Por una estafa que no queda... A ver. ¿Y qué es lo que ella denuncia? ¡Pan casero! ¡Pan casero, pan casero! Que yo le sustraje una Wii y un DVD. Esa murienta que dijo eso, no queda así esto. Éramos amigos, ella se comió que... A ver, yo porque me quedaba en la casa una o dos veces, se comió que éramos novios. ¡Qué morro cotudo! Sí, como dije en la indagatoria y demás, se comió cualquiera y no éramos novios. Se comió cualquiera, se comió cualquiera. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? No te puede procesar por esas botas de cartincho espantosas. No te puede procesar por su vestuario, por tu mera existencia. No hay ningún juez en el país que pueda procesar a este señor. No, por su mera existencia. Ahí, ahí. La verdad, tendrías que estar preso igual. Honestamente, entre otras cosas, por mal gusto. Y se nota mucho. Mi obvio. Mi nombre es Bo. Mi obvio. Jay, Bo. ¿Vos viste el tipo que sos vos en la televisión? Yo soy fabuloso. Brillantina para mí. A ver, vos sos desagradable. ¿Sí? Porque Alfredo Casero te lo dijo hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver? Vos sos el mismo bastardo que te reías de la gente incupida que tenía problemas. ¡Toma vos! No voy a contestarle a psicóticos. Honestamente, a ninguno. A ni uno solo. Una de la persona. Vos sos el más bastardo de la televisión. Por suerte no soy normal. No asistís, raco. No, 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 no asistís, raco. ¿Para qué lo voy a defender? Vos estás despeñado en la televisión. Sí, reíste, te vas a reír más allá. Pará, ¿vos chaviste? El achó para que estás despeñado. Perdóname, perdóname. Pero vos estás despeñado en la tele, Torcha. No voy a seguir hablando con un quiz mesopotámico como vos. Pará un poco, loca. Ya que amenaza que actíte. Perdón, pregunta. ¡No vamos, no vamos! ¡Chao, chao! La cuestión es que el gigolo sigue fortaleciendo su mediática imagen y alimentando a este entrañable personaje que despluma a señoras desprevenidas. Lo más loco de todo, Doña, es que también sigue en libertad. ¡Se vuelve, no va! No, aguante el gigolo. La estadística del fin mesopotámico te muere de la visita. La verdad. Ay, pero se defendió. Yo no puedo opinar acá porque soy amigo de los dos. ¡Ah, está bien! La verdad, la verdad. ¡Leutrán! ¿Pero de cuándo no avistemos al gigolo? ¿De cuándo fue tu boca? Por separado, con Franco y con Javi. Perdón, estuve pisado. ¿Qué es el gigolo? Pero una cosa que te desplazado y otra cosa que sea tu amigo. Vos vas buscando entre el padre... Amigo, amigo, salimos a la noche. Tampoco amigo, amigo... ¿Y quién pagaba? ¿Amigo se...? ¿Cómo? ¿Y quién pagaba? ¿Y quién va a pagar? Yo. Pero bueno. Se defendió bien el coño. Perdón, ¿te comió la billetera el gigolo? No, no hizo falta porque yo saqué de mi bolletilla. Aparte, a mí no me quería... Ahora, de sus primeras apariciones públicas, donde era absolutamente calladito. Sí. A este peleador... Se hizo contestador. Sí. Le respondió muy bien a Torquia en alusión al programa Cupido que tenía en Match Music. Bueno, pero eso lo hizo cuando era chico, Torquia. Pero ella prescribió. Escuchame una cosa. Si hay que procesar por mala vestimenta al gigolo, Doman tiene cuatro años sin... Tiene esta excepción. Lo de Doman no es descarcelable, seguro. Esa excepción obscena, eso. Todo bien con Doman, Fabián. No tiene que agregar a este conflicto. Está perfecto. ¿Qué pasa, nena? Nada, 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 nada. No, cuando tú te estás pensando en otra cosa. Sí, es como que estábamos todos con un poquito de oída. Se me acerca con la señalidad. Es mucho más interesante. ¿Podés compartir? Después te puedo contar. Sí. ¿No habrás estado soñando otra vez? Los sonritos de Maglietti. ¿Sabés qué? Estaba pensando justo en eso y me quedé pensando y digo, qué loco. Qué loca que sos, eh. Pero ¿de qué me...? ¿Hablaste con el terapeuta? ¿Por qué? Sí, yo anoto mis sueños. ¿No son recurrentes con el conductor? Anoto mis sueños. ¿Ah, sí? Sí, después le pido que me los interprete. ¿Y él qué te dice? ¿Es un deseo reprimido? ¿Es pura casualidad? No, un deseo reprimido. Fue lo que... Las palabras que me dijo la terapeuta fueron esas. No, no, no. Volvemos a la ley de Condeana. Si Vento no se cuenta en esos sueños. No, no, no. Ley de Condeana. No se cuenta por qué. ¿Por qué no se cuentan los sueños? Porque vos estás en pareja, Aneto. No tenés que ver contando los sueños que tenés. No, no, no. Son cosas que van... Una vez por semana sueño cosas subidas de tono. Perdón, perdón. Pero cuenta como... Que se me puede matilar. Que se me puede matilar. Gastón se está dando cuenta. ¿Qué haces, Gastón? Dijiste que la apoyabas a ella porque se fue. ¿Para qué lo cuentan? ¿Qué haces una pareja? ¿Para qué lo cuentan? Porque estaba al aire pensando en eso. Vento se dio cuenta y lo puso. ¿La visita con Gastón? No. ¿Con Gastón? Calen, chucalen, chuchiva chiva. No es para quemar a mi amiga. Vento no es para quemar a mi amiga. Pero desde que llegaste no te sacan los ojos de encima. Y es mujer. No sé, pero se ve que el sueño va fuerte. Una manga de chupa. Vuela, bate el pelo.